Voy a pasar un corto pensamiento en esta hermosa hora, precioso, Efesios capítulo 4, gloria sea en nombre del Señor, poderoso es Dios, aleluya, ¿me tiene? Efesios capítulo 4, verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor, entrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Yo expreso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Amén. No vayan sus manos al cielo en esta hermosa hora. Padre Soberano Dios, damos tu orgullo y toda gloria a usted, Padre amado. En esta hermosa hora, Dios mío, creemos que tu palabra, Señor, hace maravillas en medio de tu pueblo, Señor amado. En esta hermosa noche, Dios, confiamos en el poder de tu Santo Espíritu, Señor, que tu palabra trae sanidad a los corazones, trae fortaleza, oh Dios mío amado, a cada vida en esta noche. A mi vida, Señor personal, mi familia, mis hermanos, oh Dios amado, a cada líder de esta noche, Dios mío, que escuchará su palabra, Señor, que esta palabra, Dios mío, venga como es agua fresca a sus vidas, oh Dios amado. Y que el nombre maravilloso de Jesús, sea usted, oh Dios mío, fortaleciendo su iglesia, fortaleciendo cada vida, cada debilidad en cada uno de nosotros, oh Dios, sea convertida en fortaleza para gloria y alabanza suya, oh Dios. Gracias, Padre, que el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En esta hermosa noche, amados hermanos, hablaba con el Señor en ese día y le pedía yo a él que hablarle al pueblo del Señor y él me guiaba quizás todo este día por esta palabra donde me mostraba el Señor dos problemas que está pasando la iglesia. Uno de los primeros problemas que la iglesia está cruzando, oiga bien, ese conflicto como el que tenía Israel con los gentiles, aquel conflicto, amados hermanos, donde los judíos no podían ver a los gentiles y el Señor que hacía entender que en esta iglesia, en estos últimos días, el diablo se ha levantado a poner división entre nosotros mismos. Donde cada uno dice, yo soy de la familia tal y menosprecia a la otra familia. El segundo problema que está ocurriendo dentro de la iglesia es que todavía hay dentro de la iglesia viviendo como los gentiles que no tienen a Cristo. Todavía viviendo como la vida del Adán caído. Precioso es el Señor. Ayúdenme a Dios. Y el Señor cuando me daba esta palabra, gimió mi espíritu porque cuando leí esta palabra me di cuenta que la carta de los Efesios, Pablo la está escribiendo desde la cárcel. No la está escribiendo de otro lugar fácil. Precioso es el Señor. Y los primeros tres capítulos de esta carta, Pablo está hablando acerca de lo que Cristo hizo por la iglesia. La carta a los tesaronicenses, filipenses, Pablo se refiere de la misma manera. Los tres primeros capítulos habla, hoy cabellín, de la redención, de la salvación, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero más ahora, como iglesia se nos ha olvidado lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y vivimos una vida descuidada tanto que menospreciamos a nuestros hermanos. A su nombre. Y la segunda parte de esta carta comienza aquí en el capítulo cuatro. Donde Pablo sufre por los gentiles. Pablo es el único apóstol llamado, oiga bien, para los gentiles, para predicarles el Evangelio como apóstol y maestro de ellos, o sea de nosotros. Y dice Pablo, yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación. O sea que andemos una vida, hermanos, como es digna del Señor, que vivamos una vida santa y agradable delante de Dios. Ya no es tiempo de estar jugando a un Evangelio mediocre. Ya no es tiempo de estar jugando a que yo soy este y yo soy lo otro. Ya es tiempo de convertirlo de los pies a la cabeza. Ya es tiempo de oiga bien, de abrazar a su hermano y perdonar y pedirle perdón. Ya no es tiempo que lo estemos comiendo unos con otros. Pablo está preso por nosotros. Y él está diciendo, yo preso en el Señor, aunque Roma no tenía presos. Dice, yo no soy preso de ningún César, de ningún imperio. Yo soy preso de Cristo por causa del Evangelio eterno. Precioso Dios. Pablo Quime dentro de la cárcel al ver que la iglesia se está matando ella sola. Se comen entre ellos mismos. Nos abrazamos entre nosotros mismos, pero a veces esos abrazos son de Judas. Nos besamos como Judas, nos abrazamos como Judas y le decimos igual como Judas, le digo al Señor, te amo, no te negaré. Gloria a Dios. Y eso causa división dentro de la iglesia. Bendito es el Señor. Como es digno de vuestra vocación y cuál es vuestra vocación que andemos en una vida de santidad tanto de la juventud como los más viejos. Amén, aleluya, Señor. Una vida agradable del Señor que es digna de la vocación del Evangelio es aquella vida que anda en unidad con sus hermanos. Amén. Su, o ella bien, su vocación y mi vocación es ser unidos como Cristo es surdo con el Padre y el Espíritu Santo. Que nosotros los hermanos seamos surdos. Amén. Y en esto reconocerán que somos hijos de Dios. Amén. Aleluya, Señor. Amén. 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 ¿Cómo tenemos que andar en el versículo 2 con toda humildad? Amén. Y hay que humildad la iglesia a cabeza. Amén. Hoy se ha habido una prepotencia entre nosotros mismos, hermanos. Yo no le voy a decir a ustedes, entre nosotros, donde nos menospreciamos. Nos creemos más grandes que Cristo. Aleluya. Cuando vemos la necesidad, hay ausencia de cristianos verdaderos. Aleluya. Que tengan el amor y la pasión de Cristo. Amén. Con toda humildad y mansedumbre, cuesta encontrar gente mansa en estos tiempos. Que no se le vaya a tocar la llaga porque con toda humildad y mansedumbre y soportándoos, oiga bien, los solos. Oye, hay gente que gana sus sillitas porque no se soportan entre ellos mismos. no lo soportamos, hermanos. Escogemos nuestra silla porque el hermano está cerca. Aleluya. y el Señor. Aleluya. Su nombre. Aleluya. Y mire que tremendo es esto, que los soportemos los unos a los otros. Yo sé que hay unos difíciles que soportar. Hay difíciles, hay gente difícil dentro de la iglesia, pero hay que soportar y mostrarles el amor de Cristo. que hablan de usted, no importa que hablen, muéstrenle el amor de Cristo. Que el amor cubre multitud de pecados y cierra la boca. Precioso es el Señor. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu. Aleluya. Amén. Usted y yo tenemos que estar prestos a guardarlo y a bien. A mí me encanta lo que dice aquí en este, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad usted y yo no la podemos hacer. Es Dios quien la hace y Él nos recomienda que solamente procuremos guardar esa unidad que Cristo hizo en un solo cuerpo que es la iglesia. Usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo y esa unidad que el Señor hizo entre judíos, gentiles, griegos, tenemos que aprender a guardarnos nosotros. Aleluya. Pero que tremendo hermanos, en estos tiempos nos matamos unos cómodos dentro de la iglesia. Oramos su nombre. Aleluya. Y aquí cantamos. Aleluya. Aquí alabamos a Dios. Aquí le dice este extraño. Aleluya. 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 Señor. ¿Qué pasa cuando está hablando con otra hermana o con otra hermana? Porque hay hasta los hombres de la iglesia en puertos chismosos. Aleluya. 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 Esto está tremendo dentro de la iglesia. Aleluya. 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 Solicitos en guardar esa unidad que cuando alguien hable de su hermano con usted repréndalo y ponga a llorar por el hermano. No empiece a devorarlo a destruirlo más y después cuando lo mira hasta le da un beso. Así hay gente que adentro brilla. Alábreme que Cristo le ama. No sé que el Señor nos trajo en esta noche era para hablar de estas cosas. Amén. Amén. Así es. Era para decir lo que tenemos que estar prestos a guardar en su unidad de Cristo los tiene la cruz del Calvario. Amén. Pero usted y yo oiga bien por una leve cosa rompemos la relación y la unidad del Espíritu. Aleluya. Entiendo el cuerpo que es la iglesia. Aleluya. En un Espíritu que es el Espíritu Santo que fuiste también oiga bien llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Qué tremendo está esto hermano. Bendito Dios. Y de Cristo. Aleluya. Oramos su nombre en este lugar. Aleluya. Hay una palabra clave aquí que es andar. Yo quisiera que usted me acompañara ahí para ver cómo es lo que Dios quiere que andemos. La primera oiga bien los primeros tres capítulos de esta carta los habla de la obra eterna que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo que Cristo nos escogió para buenas obras. Pero los tres últimos capítulos nos habla de cómo tiene que andar la iglesia después que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Precioso el Señor. Amén. Aleluya. La palabra clave es andar con lo cual es sinónimo de vivir andar también tiene que ver con conducta la forma de comportarse cómo yo ando caminando con mis hermanos con los amigos en la iglesia y con la familia cómo los conducimos. Si la primera que sabe que no somos o si somos cristianos son nuestra familia. Amén. Los hijos saben si los padres son verdaderamente cristianos o no. Así es. Aleluya. A su nombre. Gloria. Y la cuestión es esto que cuando los hijos se dan cuenta de qué clase de cristianos son sus padres se convierten peor que ellos. Gloria a Dios. Oh, aleluya. Cuando hablamos de andar estamos hablando de cómo vivir entre los hermanos. Cómo caminar, cómo tratarnos como iglesia. Yo sé que hay gente que ahorita le quiere ir mejor. Aleluya. Y no se preocupe, la puerta está abierta. Aleluya. Aleluya. Señor, aleluya. Y dice el apóstol Pablo, oiga bien, en el capítulo 4, verso 1. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como nosotros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Oiga esto. y todavía entre vosotros hay unos que todavía andan caminando como naturales, como gente sin Cristo. Usted ya lo conoce, aquellos que no deben pecar, que pecan con deliberación, con deliberadamente. Ya su corazón está cauterizado y él lo siente en temor a Dios. Pero el apóstol Pablo ahora manda, oiga bien, diciendo esto por el Espíritu, son mandamientos estos. Y esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cuánta gente vanidosa hay en la iglesia hoy en estos días? ¿Habemos bastantes? Aleluya. Y para que no se nos es, digo, habemos bastantes. Aleluya. Habemos bastantes gente vanidosa dentro de la iglesia, hermanos. Y por eso es que el Espíritu Santo no oye a nosotros. Porque la vanidad nos mata. A su nombre. Y el verso 17 también dice, ¿verdad? En el verso 1 del capítulo 4, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis. Oiga bien esto. Aquí la palabra clave es cómo andéis como iglesia. En lo que es digno de vuestra vocación. Ustedes y yo tenemos que procurar andar bien delante de la presencia de Dios. Precioso es Dios. En el 5.2 dice también, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios dolor fracán. Oiga cómo tenemos que andar andar de amor a la lucha en amor. ¿Cuántos andamos en amor, hermanos? Nosotros hemos visto gente que cuando viene para la iglesia y viene con una ira terrible y no sé cuánto le tiran el carro encima. Se lo lleva pobrecito los mujeres, hermanos. Yo he encontrado en el pasillo gente asustada. su nombre andad en amor. Cuando una persona ande en amor aunque la otra persona te ofenda siempre hay amor para esas personas. ¿Qué es lo que ha dicho Cristo? Si alguien te golpea una vejilla póngale la otra. No es que le va a poner el otro costado, no, le va a embocar también la vejilla de Cristo la que no se daña la que tiene amor eterno. Pero si nosotros, hermanos, lo daña en una vejilla le volvemos la misma a la que esté herida. Le contestamos con la vejilla herida. Precioso es el Señor. Andad en amor. Andad en amor, hermanos, no es andar en nuestra voluntad, es andar en el Espíritu. Porque oiga bien, hay mucha gente que afirma andar en el Espíritu pero no ande en amor. Y andar en amor es amar a nuestros hermanos. Amén. Precioso es el Señor. En el verso 8 del capítulo 5 dice también porque en otros tiempos era es tinieblas más ahora soy luz que en el Señor. Andar como hijo de qué? De luz. A su nombre. ¿Qué? Por eso andamos andamos más llenos de tinieblas del mismo diámetro. Sí. Y hay gente que no tiene temor ni de subirse al altar, hermanos. Está empleitado con los hermanos. Con las familias. Con los hijos. Con los marinos. Con las mujeres. Andar como hijos de luz. De luz. Porque antes estábamos en las tinieblas pero Cristo los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Precioso. En el verso 15 dice también mirá pues con diligencia cómo andéis no como necio sino como qué importante es hablar caminando como sabios. Y la sabiduría nos hace mucha falta a nosotros como cristianos. A veces, hermanos pedimos dones de profecía pedimos todo tipo de dones pero nadie pide sabiduría. Y la sabiduría nos enseña a convivir con los hermanos. A cómo hablarle a los hermanos. A cómo conducirlos dentro y fuera del rebaño del Señor. Estos mandamientos es lo que el apóstol Pablo requiere que la iglesia camine para que se dé a conocer que la iglesia es un cuerpo en unidad distinta a toda institución del mundo. La iglesia no es cualquier institución es un organismo vivo que oiga bien que es conocido por el amor que se refleja en ellos. Pero habrá amor en estos tiempos. Pregúntese usted mismo no me conteste a mí habrá amor en mi vida. Habrá amor y si hay carencia de amor yo le aseguro que Cristo no está. Porque Cristo es amor. Cristo no tiene amor él es el amor. Él es el amor. Amén. Precioso es nuestro Dios Andar en amor en nuestra vocación en la unidad del Espíritu solicitos en guardar lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Pero cuántas veces descuidamos nuestras vidas y el Espíritu Santo entristecieron nosotros porque odiamos a nuestros hermanos. Devoramos a nuestros hermanos. Y este es el problema que estaba pasando en la iglesia que los gentiles después que fueron oiga bien santificados empezaron a vivir una vida contaminada una vez más. Y es lo que Pablo me está diciendo yo opreso en el Señor. Os digo que andéis como estignos de vuestra vocación. O sea la iglesia en el que se estaba volviendo a las costumbres antiguas. Los gentiles estaban echando a perder la iglesia redimida porque estaban volviéndose a practicar el pecado. Hoy la iglesia se está confundiendo. Hoy en la iglesia permitimos esto si se permite esto no. ¿En qué estamos? A esto le damos libertad a esto no. Hay que decirle pecado a lo que es pecado y a lo que es santo es santo porque lo santo es apartado para el uso exclusivo de nuestro Dios. A su nombre. Precioso es nuestro Dios. José Pablo cuando usted está en la cárcel llora en el espíritu y pide a la iglesia que se goce por sus tribunaciones que no estén tristes porque Pablo les está diciendo yo quiero que ustedes guarden la unidad de la iglesia. Una iglesia que se vivía los hermanos nunca va a prevalecer. pero la iglesia que aprende a estar en unidad en amor los unos con otros vamos a poder permanecer. Amén. Precioso los principales virtudes para mantener la unidad dentro de la iglesia anote esto es la humildad la mancedud la paciencia y el amén. Amén. Cuando la iglesia practique estas cosas vamos a estar unidos. Amén. ¿Por qué? La humildad es lo opuesto al orgullo. Sí, amén. La mancedumbre juega bien el opuesto a la rebeldía y el amor al egoísta. Amén. Cuando no hay humildad hay orgullo. Y hay gente a ver nosotros volvemos orgullosos. Solo somos orgullos. Como dijo un hermano solo somos tú. Jesús. Porque el orgullo hermano es una vanidad que el hombre se cree tener en el mundo entero y no tiene nada. Porque el que no tiene a Cristo no tiene nada. Amén. la rebeldía la rebeldía el egoísmo hay gente que afirma tener amor que tiene a Dios pero es un gran egoísta. se en diabla cuando miran al otro hermano prosperar. Se en diabla cuando miran al otro hermano que Dios lo bendice hace un hombre. Gloria. El orgullo la rebeldía el egoísmo oiga bien estas tres son hermanas donde está una están las otras dos donde está orgulloso ahí hay rebeldía y egoísmo. No creas que esto es para los que nos vinieron esto es para nosotros esto es para nosotros hermanos si el Señor me empezó a hablar a mí mismo primero si aquí el primer cortado fui yo ¿qué dijo Jesús con respecto oiga bien a la humildad a la mansedumbre al amor? ¿qué dijo Jesús con respecto al orgullo a la rebeldía y al egoísmo? Jesús dijo esto en Marcos capítulo 8 verso 34 si usted vaya conmigo ahí si aquí uno quiere venir en pos de mí dijo el Señor Jesús nieguese a sí mismo tome su cruz y siga oiga bien también dijo en Mateos capítulo 11 verso 29 lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón eso es lo que el Señor era era manso era humilde ¿de dónde? de corazón y a veces la humildad de la iglesia solamente está ¿dónde? de labios de labios solamente pero el Señor dijo oiga bien llevame yugo sobre vosotros y aprended de mí o sea que nosotros tenemos que aprender de mí su nombre gloria ¿está triste hermano o tú a ti? si no puedes decir aleluya no se preocupa que sea aleluya pero diga algo en esta noche diga algo porque esta palabra es para la iglesia para la iglesia que ama el cambio ama la unidad ama el amor pero a aquella iglesia arrogante esta palabra no le gusta o mejor dicho a la gente que es arrogante y orgullosa estas cosas no le gustan la conversión oiga bien es el final de todo orgullo cuando la gente se convierte en Cristo ahí es el final del orgullo de la altivez y del egoísmo o sea que cuando nosotros terminamos a Cristo estas cosas te dieron a ver quedado finalizado y cuando los bautizamos oiga bien es la sepultura de aquel hombre viejo amañado estas cosas pero hay algunos que el pastor solo lo maña no cambia yo creo que le digo al pastor déjenos un ratito allá adentro bajo el agua para que se laven de verdad se limpien de verdad cambien de verdad déjenos fuerte el señor hermano rapidito se echa de ver rapidito se ve aquel que solo se fue a bañar a Pensilvania y después sigue con las mismas mañas dentro de la iglesia no cambien son arrogantes son orgullosos son prepotentes el Espíritu Santo al llenarnos oiga bien hace que broten las virtudes de Cristo en nuestras vidas porque cuando el Espíritu Santo mora en nosotros es Cristo mismo en nosotros donde se tiene que manifestar la unidad pero cuando se manifiesten nuestras vidas el orgullo la arrogancia la prepotencia es cuando andamos caminando en la carne la gente que es orgullosa esa no anda pero nada del Espíritu aleluya toque al que está a su lado dígale que vamos a chequear en esta noche me decía un hermano el otro día estoy viendo como la iglesia se conduce que el pastor solo termina de predicar no es nuestro pastor otro hermano de otra iglesia y los hermanos cuando van en la ve van comiéndose a todo mundo y digo yo para que vieja si la iglesia no es para venir a desfilar ropas no es para venir a desfilar orgullo es para venir a humillarnos a buscar a Dios de corazón a buscar un cambio Dios quiere decirle algo para que no se mojen esta noche nadie de los que estamos aquí la tenemos hecha todos necesitamos misericordia de Dios todos necesitamos misericordia todos todos y el que piensa que no necesita misericordia el orgullo lo está calcomiendo necesitamos humillarnos delante de Dios y humillarnos delante de Dios es bajarnos a nosotros mismos y dejar que Cristo crezca en nuestras vidas permitamos que el Señor crezca en nuestras vidas y que el yo el yo arrogante se muera y los sepultemos precioso el Señor si andamos según la carne las obras de la carne se manifestarán y Pablo le dijo a los gálatas ustedes mis amados hermanos comenzaron bien en el espíritu tanto veras que aún daban su vida por mí pero estoy fascinado que tan pronto escucharon otro como que si hubiera otro evangelio se apartaron de la verdad o sea que hay gente que le gusta la santidad la palabra de Dios pero cuando viene un evangelio así todo ahogadito que esto si lo puedes hacer esto no dicen hombre esto si me gusta aquí no cuesta vivir este evangelio no pero este evangelio es de negación de negarse si Jesucristo dijo el que quiera venir en por de mí nieguese a sí mismo a su deseo de la carne crucificada con Cristo eso es lo que Pablo dijo si andamos en el espíritu se manifestará oiga bien lo que estamos hablando en este punto la humildad la mansedumbre y el amor las virtudes de Cristo se manifestarán en nuestras vidas cuando somos conducidos por el Espíritu y Pablo es lo que dijo Pablo algunos escritores dicen que se estaba exaltando un poquito por todo lo que el Señor estaba haciendo pero cuando vemos que le escribe a los cálamos el Señor no va le dice Señor quítame este aguijón bástate mi gracia porque en tu divinidad mi poder se perfece cuando la iglesia es débil delante del Señor el poder de Dios se perfecciona pero cuando nos volvemos arrogantes le estamos diciendo Señor no te necesito y cuanta necesidad de Dios hay en nuestras vidas Pablo cuando él se conduce por el Espíritu dice estas palabras con Cristo estoy juntamente y dice Pablo ya lo vivo yo es más Cristo vive oiga bien para que Pablo diga ya lo vivo yo Pablo experimentó el calvario con Cristo porque Pablo dice los padecimientos que en Cristo hicieron falta se van cumpliendo en mi cuerpo en mi carne porque yo soy parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia la iglesia es el cuerpo de Cristo y Pablo dice lo que Cristo faltó en mi se va cumpliendo Pablo no requiere que llegaba 40 azotes en uno a uno apedreada carreteada sin chaseada en cárcelamiento Pablo dice lo que a Cristo le hizo falta en mi se va cumpliendo ya lo vivo yo dice Pablo la Cristo pero para que hoy nosotros digamos que Cristo vive en nosotros aleluya es como que nos hagamos nos hagamos una cruz y nos clavemos solito nadie se va a querer clavar solito en la cruz de la cama nadie si apenas amamos al hermano y como dijo Pablo y el señor también apenas os hará morir uno por un bueno pero nadie os hará morir por un mal y Cristo así murió por todos nosotros no queremos perder mire si usted y yo por la gracia de Dios que nos alcanzó no somos otros hitos hermanos ven por la gracia porque hay unos que encima están gente aquí sentaditos con sus palabras con sus miradas con su semblante menosprecia gloria 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 vamos a enojarlo un poquito más cuando ocurren divisiones dentro de la iglesia esto es para guardar la unidad del espíritu y de la iglesia cuando ocurren divisiones en la iglesia es porque estamos siendo conclusivos por esta carne esta carne de los divinos. ¿Sí o no? Y miren las jovencitas. Se pelean unas por otras. Solo por un niño. Por la carne. Sí, por la carne. Las viejitas pelean por las modas. A ver quién viene más bonita. Todas son bonitas, hermano. No se preocupen. Para que no se peleen. Pero siempre se están peleando por algo. Es porque andamos todavía en la carne. Y cuando hay división en la iglesia es porque el diablo está bien adentro con la iglesia. Porque el diablo, oye bien, el diablo significa divisor. Y el diablo lo primero que entra a dividir es la familia. Y cuando divide la familia está dividiendo la iglesia. A su nombre. Así es, cuando hay la división en su casa que uno agarre para un lado y el otro para el otro. Gloria a Dios. Ahí está la culera. A su nombre. Gloria. Cuando en el corazón tenemos orgullo nos consideramos superiores a los demás. Un corazón orgulloso se considera superior a los demás hermanos. buscamos hoy también ocupar los primeros lugares cuando tenemos orgullo. Cuando tenemos orgullo tenemos envidia cuando un hermano el Señor lo usa. O cuando un hermano prospera. Somos sabios en nuestra propia opinión. Los defendemos a capi y espada para mostrar que somos inocentes. cuando hay orgullo. Yo les voy a mostrar que no son así las cosas. Y el tiempo que se defiende. Hay que decir que la gente no hable. Si Cristo no se defendió Cristo enmudeció su boca él sabía que venía. Pero hay hermanitos que tantito dicen algo de ellos revientan a su nombre. Pero ese es cuando hay orgullo. Pero aquí no hay orgullo ¿verdad? ¿Usted cree que por algo me dio esta palabra el Señor? Se es gente orgullosa. La rebeldía produce en nosotros lo siguiente desobediencia. Cuando hay gente rebelde en la iglesia somos desobedientes a los libres. A su nombre. Hoy también la rebeldía produce en nosotros la insolencia las discusiones los enojos las ofensas los pleitos las enamistades y aún pecados inmorales cuando hay gente rebelde dentro de la iglesia. Es solamente eso. Pero cuando hay egoísmo mire lo que produce el egoísmo dentro de nosotros. El egoísmo produce nosotros los conduce a la concupiscencia de nuestra mente el egoísmo a nuestros propios deseos y cuando somos seducidos por nuestros propios pensamientos cuando viene la tentación ya el diablo no necesita tentar a nadie ya uno mismo se ha seducido. Mire que tremendo es eso. El egoísmo también también produce en nosotros la injusticia. Habrá hermanos injustos todavía acá. Ahí. Si no hay en la palabra también produce en nosotros la avaricia. Habrá hermanos todavía. Lo hay. El egoísmo produce en nosotros la mentira. Habremos mentirosos todavía dentro de la iglesia. El egoísmo produce en nosotros el querer ser servidos que la gente lo sirva y no nosotros servir a otros. Eso produce el egoísmo porque el egoísmo es falta de amor en nuestro corazón. Oiga bien el egoísmo también nos conduce a buscar nuestra propia gloria por intereses de conveniencia. ¿Cuánta gente está buscando su propio interés dentro de la iglesia? Si Jesús en un día tuvo una cena con sus discípulos y la hizo en privado tan en privado que la hizo que solo permitió que estuvieran los doce pero ahí se coló una señora que quería que sus dos hijos estuvieran a la derecha y a la izquierda en el trono de Dios en su reino. Y le dijo Jesús tú no sabes lo que pedís porque es a mi padre que le corresponde dar ese lugar a quien él le ha preparado ese lugar. Y los otros diez apóstoles se enojaron con aquellos dos que hubo una gran discusión terrible. Y como solamente estaban ellos los doce no había ningún sirviente y ningún siervo y aquel problema se hizo grande ahí en esa cena con el Señor con su gente con los suyos pero cuando el Señor quiere hacer algo con su vida quiere cambiarlo quiere quitarle el orgullo los llevan en privado así como estamos aquí. Así se encerró el Señor a los doce y ahí estaba la tinaja de agua y su toalla su manto agarró el manto agarró el agua y empezó a lavarle los pies a los discípulos y Pedro le dijo yo no sé si el Señor de Gabián fue Pedro el primero o era el último pero Pedro le dijo Señor usted a mí no me lava los pies jamás usted no me los lava y el Señor le dijo Pedrito si no te lavo tú no tienes parte en el rey de los cielos mire Pedro el adictivo se bajó y le dijo Señor pues aquí están mis manos aquí están mis manos aquí están todos láveme todo Pedro le dijo la palabra te ha limpia pero esto lo hago porque hay algunos que todavía no están limpios bendito Dios gracias había ese problema que unos estaban peleando en un lugar por ahí y el Señor le dijo esos que están peleando todavía no están limpios y también lo dijo por cura porque sabía que había de venderlo gloria a su nombre gloria aleluya ahora el humilde estima a su hermano como superior a sí mismo de esa gente queremos en la iglesia a su nombre digan bien ahí hermanos el humilde oiga bien considera a su hermano como superior y cuando le piden referencia de su hermano dice hombre ese hermano es mejor que mí a su nombre respondería si usted es su hermano si usted no va a ni por su hermano como va a responder por él así si yo he escuchado a gente que es el nombre ese es un gran botado ese no sirve dijo mi papá un día la vida del cristiano dijo el no del cristiano a veces me dijo es como el árbol donde duerman las gallinas a veces hay cristianos que duerman arriba la otra noche le gusta estar abajo oiga bien esto y esta vida es así hoy usted está arriba y me desprecio el que está abajo mañana el que está abajo le va a estar poniendo manos a usted para que se restaute así que en esto no los creemos más que otros consideremos al hermano superior a nosotros mismos y cuando lo hagamos así la iglesia va a tener la gloria de Cristo Cristo se va a manifestar en nuestras vidas oiga bien el humilde honra a su hermano no sirve confiesa su pecado delante de Dios y de los demás procura ocupar el último lugar no se preocupa por estar en las primeras bancas no estoy hablando de estas bancas pero el que no es humilde está buscando los primeros lugares para ser visto yo estoy viendo algo algo calladitos hermanos el que es humilde se alegra de la prosperidad de su hermano vamos a ver con el manso el manso obedece con amor con una sonrisa cuando el pastor le dice mire hermano quiere que haga esto si el pastor con la gloria del Señor para la gloria de Dios pero cuando no es humilde cuando no es manso porque no mante su tía por nada así es gente video caro así es gente eso yo las he escuchado y eso no me lo viene a decir nada yo las he escuchado a esa gente y pobrecito y yo les digo a aquellos que van a hacer los tía el que es manso se sujeta de corazón a sus líderes amén mi hermana la presidenta de la agua dice hagamos esto amén aquí estamos lo que usted quiera estamos para guerrilla todas aquí juntas amén a su nombre gloria el que es manso alaba a Dios aún en la adversidad y con gozo aunque esté sufriendo en prueba pero te dice Señor vengo a alabarte no me importa lo que esté pasando pero hoy voy a gozar de tu presencia Señor ese es el que es manso porque el que es manso él sabe que su defensor es nuestro Dios el que es manso oiga bien vence el mal con el bien pero el que no es manso se va mal por mal el que es manso sirve con gozo amén tiene dominio propio el que es manso amén porque el que no es manso hermano el que es rebelde aunque le hable con amores el tipo no le va le va a salir bien su nombre gloria el que habla busca el bien de los demás no busca el bien suyo amamos pero no queremos el bien de los demás el que ama es servicial y misericordioso le encanta hacer misericordia cuando mira la necesidad está presto ahí a su nombre gloria el que ama el que ama también es pronto a hacer las buenas obras el que ama precioso es el señor pero cuando no amamos que obra sale de nosotros las obras de la banca ahí precioso es el señor ahora la conducta de los gentiles no conversos vamos a ver si encontramos algunos aquí adentro vaya a ser versos 4 versos 17 19 y no voltee a ver el que está a su lado solamente diga señor ayuda esto pues digo dice Pablo y requiero del señor ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento desenebrecido ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la mereza de corazones así es que adentro todavía oiga bien como gentiles viviendo una vida no conversa pero hoy en esta noche yo le aseguro que si usted se convierte usted va a cambiar en versos 4 17 19 vamos a ver la conducta de los discípulos esa es la conducta de la gente sin Cristo mire que tremendo pero veamos la conducta de los discípulos más el verso 20 mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir despojados de quien no le diga el que está a su lado diga diga despojados del viejo hombre de que el hombre oiga bien que no es humilde que es orgulloso que es altivo que es egoísta hay que despojarnos de él porque el hombre nos está haciendo esto a nosotros esto es la vida del cristiano ahora dice el verso 21 si en verdad habéis sido y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que esté Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre de cual viejo hombre de la dama y aquel viciado que no se puede sujetar a Dios aunque Dios le ponga y abriendo los decretos lo viola igual el pastor oiga bien predica domingo tras domingo no hagan esto los hermanos siempre hacen lo mismo o sea nosotros ahí está el viejo hombre y cuando los aigamos con el hermano ahí brota el ala viejo su nombre gloria precioso es el señor el viejo hombre y el nuevo hombre 22 al 24 que dice verso 23 renovados en el espíritu de vuestra mente ahora tenemos la mente de la edad viejo o la mente de Cristo oiga bien si los despojados del viejo hombre eso está hablando de que somos una nueva creados según Dios para buenas obras no para obras ahora es lo que le dice Pablo a los corintios de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es y las cosas viejas pasaron o sea aquellas costumbres que teníamos ya no tiene que estar en eso porque los hemos despojado del hombre viejo ahora el verso 24 dice y vestidos del nuevo hombre creados según Dios en que mire que lindo hermano o sea en los que usted y yo hemos sido creados ahora póngase en pie póngase en pie y esto es lo que Pablo está diciendo a la iglesia y requieren el Señor vestidos del nuevo hombre creados en Dios en justicia gente de justicia justos en santidad de la verdad y ahora nos da aquí una carta de las cosas que vive el hombre viejo y ahora Pablo requiere que los que ya se vistieron del hombre nuevo ya no las practiquen el verso 25 dice por lo cual desechando oiga bien la mentira habla verdad cada uno con su prójimo que no hablemos falsos testimonios hermanos dice el verso 26 airados pero no peguéis el hombre viejo se enoja y el nuevo también pero el hombre nuevo hace una cosa que no se ponga el sol sobre su enojo el hombre viejo da lugar al diablo hasta le abren la puerta pero más el hombre nuevo dice ni deis lugar al diablo el hombre viejo hurtaba pero aquí dice para el hombre nuevo el que hurtaba lo hurte más sino trabaje para que tenga que compartir con los que padecen necesidad y dice ahora para aquellos que todavía tienen un léxico o algo raro ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación para dar gracia a los oyentes bendito dios ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca y no contristemos al espíritu santo quítese de vosotros oiga bien toda amargura enojo ira gritería maldiscencia y toda malicia antes es benigno los unos a otros misericordiosos perdonarlos unos a otros como dios también nos perdonó a nosotros en cristo jesús bendito dios gracias señor yo le voy a invitar que llegamos a la tarde esta noche le digamos al señor que queremos caminar con un corazón humilde con un corazón manso con un corazón que ama en estas vigilias amados hermanos es donde nosotros humillamos nuestra carne yo no quiero que nadie se vaya a sentir mal que se sienta oiga bien señalado por la palabra si el señor nos ha hablado seamos humildes y digámosle al señor aquí estoy quiero despojarme oh dios de aquel hombre viejo que está viciado dios mío a las cosas malas quiero despojarme de aquella naturaleza vieja Pablo decía miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte es solamente cristo hermanos solamente cristo los puede liberar de ese cuerpo de muerte por el nuevo nacimiento que nos ha dado en cristo jesíno yo sé que hay una lucha entre la carne y el espíritu que la carne enena ciertas cosas pero el espíritu aneja levantar de dios las cosas de dios las cosas de arriba oh dios en esta obra te doy gracias mi dios porque usted es bueno usted es maravilloso señor aquí está su pueblo señor amado aquí está mi vida todo orgullo señor en mi vida se ha quitado dios toda rebeldía toda arrogancia dios mío quita de nuestras vidas queremos aprender de usted señor que es manso que es humilde de corazón oh soberano dios aquí está mis hermanos mis hermanas son dios muy amados y alabamos señor señor Pablo nos escribí esta carta para aquellos tiempos y hoy vigentes en estos últimos días no soberanos reyes estos puestinos y requieren señores y apóstoles que andemos como estímulos de vuestra vocación hermanos y hermanas examínense si usted y yo andamos caminando como verdaderos cristianos si usted y yo andamos caminando como gente de luz como gente que ama como gente que guarda la unidad como gente de misericordia como gente de amor espíritu santo de dios sea usted quitando dios mío todas esas costumbres del hombre viejo en nuestras vidas hoy en esta noche hermano si usted está luchando con la naturaleza del hombre caído hoy tráigalo a Cristo hoy tráiga ese hombre viejo a Cristo y someta a obediencia todo pensamiento sometamos a la obediencia a Cristo todo pensamiento de vuestra mente tu deseo de la carne sea sometido a obediencia oh espíritu santo de Dios si no fortalece lo señor mira que hermano mira que hermana señor que está batallando señor por darte lo mejor por traer cambios en su vida señor ayúdenos señor esas áreas privadas de cada uno de mis hermanos señor esas áreas de ese carácter oh Dios mío que todavía no se manifieste esa luz gloriosa de Cristo oh de Dios en esta noche visita cada familia de tu pueblo visita cada pobre cada señorita señor cada adulto cada anciano Dios mío en esta noche el llamado es a todos en general a mirar como andamos caminando señor a guardar nuestros pasos oh Espíritu Santo oh soberano Dios en esta noche grande es tu misericordia grande es tu amor oh Dios ponga su mano ahí en su hermano y aprendan a orar juntos digan a su hermano voy a estar contigo hermano hermano voy a estar contigo tus luchas van a ser mis luchas oh tus batallas van a ser mis batallas hoy en esta noche de lucha digan al señor perdónanos límpianos enséñanos a caminar en luz y el poder del Espíritu Santo lo guiará con la verdad y con la justicia y la iglesia oh soberano Dios grande es tu misericordia papá grande es tu amor Dios grande es tu bondad Cristo eterno en esta hora padre soberano tu palabra dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de manos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que precioso es el señor en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo y todo lo que hace prosperará no así los malos que son como el tabo que arrebata el viento precioso es el señor porque Jehová conoce el camino de los gustos para la senda de los malos perecerá pero hoy es tiempo hoy es tiempo de venir al señor y decirle al señor aquí estoy límpiame límpiame de las malas obras de esos pensamientos que hay en mi corazón contra mi hermano contra mi hermana hoy es tiempo que dejemos las enamistades familiares hoy es tiempo que aprendamos a amarnos porque si hay divisiones dentro de la iglesia nos volaremos con Cristo iglesia hoy es tiempo de quitar la pared que está en medio y colocar el amor fraternal de nuestros hermanos ese amor de Cristo hoy es tiempo hoy es tiempo de salvación todavía hoy es tiempo de volverlos al señor y decirle señor me esté estorbando este carácter señor esta arrogancia ya no puedo vivir con ella hoy el señor te dice venid a mi todo lo que está encargado sin trabajar y yo los daré descansado lleva mi yugo sobre vosotros y aprended a mí que yo soy manso y humilde de corazón hoy el señor nos llama como iglesia a caminar y a guardar el vínculo de la paz esa paz que no la da el mundo esa paz que produjo la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas porque antes corríamos sin que nadie los persiguiera más ahora tenemos la paz que solamente el señor da esa paz que viene del cielo esa paz que desciende de lo alto hoy es tiempo de decir al señor quiero cambios en mi vida quiero cambios en mi familia quiero cambios en la iglesia señor esos cambios comenzarán en mi vida esos cambios quiero que comiencen conmigo señor esos cambios para la iglesia comenzarán con mi vida cambiando yo primero no espere que otro cambie no espere que otro lo venga a amar dele amor a usted muestre ese amor de Cristo muestre esa ternura que el señor nos muestra a nosotros oh espíritu sano gracias oh Dios que nos ha dado a Dios señor porque yo sé que su espíritu santo está orando en cada vida en cada corazón señor entre medio de la juventud entre medio de mis hermanos tu espíritu santo está muy bien está examinando todas esas áreas señor que necesitamos despojarnos de ellas señor enseñanos a vivir una vida llena del espíritu santo una vida que dé frutos del espíritu una vida que esté llena de amor de mal serón tu vida de gozo de paz padre gracias en esta noche porque su amor Dios es grande su misericordia es grande su bondad es grande gracias por cada uno de mis hermanos cada una de mis hermanos Dios que estuvieron hasta este momento señor gracias padre por la vida de índero Dios gracias por el provencilo señor que el nombre maravilloso de Jesús te damos gloria te damos honra señor por las cosas que usted hace en la vida de nosotros señor gracias por redimirnos gracias por salvarnos oh Dios y que el nombre de Jesús gracias mi Cristo poderoso es Dios saludos y díganle hoy si nos amamos de verdad precioso es Dios precioso si yo voy a reanar a mis pastores no se quien va a culminar acá precioso es Dios Dios nos ha permitido su presencia y su presencia va con nosotros vamos a venir en palabra de oración hermano nos despedimos si alguien desea ayudarnos ser la limpieza del tiempo que no va a voluntar y el que no hermano que se vaya buen padre que estás en los cielos te damos gracias señor amado gracias padre por tu presencia gracias señor amado por cada vida padre que está acá te damos gracias por la vida señor amado de este muchacho de este joven señor amado te damos gracias señor amado por lo que tú has hecho gracias señor amado gracias señor amado porque tu mal bendito plantaste tú edificaste señor amado oh precioso Jesús tu restauraste padre tú sanaste señor amado ese Dios tú eres el vivo y hoy de siempre señor amado te damos gracias precioso Jesús por lo que tú has hecho padre gracias por esa palabra padre porque esa palabra nos ha edificado padre por esa palabra señor amado estamos en pie por esa palabra señor seguimos adelante por esa palabra padre bendito que nos da miento padre de vida y vida de gente y vida de abundancia padre te damos gracias por cada vida que están acá señor amado te damos gracias padre por cada vida de mis hermanos padre te damos gracias señor por los hermanos de Medina por los hermanos de Manasa por los hermanos de Sterdi por los hermanos de Gerdon señor amado por los hermanos del mismo padre bendito que seas tú señor amado que seas tú señor amado llevándolos con bien en sus hogares en el nombre de Jesús te lo pedimos Padre, gracias y el pueblo de Dios dice Amén